La gestión de Lidio Espinosa dejará un municipio colapsado y ahogado financieramente, afirmó el secretario del Sindicato de Empleados de la Municipalidad de Trujillo, Freddy Solano. El dirigente denunció que la municipalidad afronta 1.800 procesos por despidos injustificados de trabajadores ediles. Muchos de ellos ya han logrado regresar a sus puestos de trabajo y recibirán una indemnización. Llegó y despidió gente. Ahorita la municipalidad y el mismo procurador, seminario, menciona que hay más de 1.800 casos judiciales, laborales, y que están ingresando nuevamente. Él ha llegado y ha llenado la municipalidad, y ha llenado la municipalidad haciendo cambios en cuestión de contrataciones escasas. Según el dirigente, el despido de trabajadores de la anterior gestión se habría producido para que el alcalde de Trujillo pueda favorecer a personas de su entorno político. Si la mayoría de contrataciones son de bachilleres, auxiliares, practicantes, eso es lo que está haciendo. Entonces no ayuden nada, al contrario, el dinero de la municipalidad se está utilizando para sus allegados de una manera escandalosa. Actualmente han contratado 150 trabajadores para comercio ambulatorio, de los cuales de esos 150, la mitad por lo menos están haciendo campaña política. Siguiendo con los cuestionamientos, pidió la intervención del órgano de control interno para supervisar el uso adecuado de las unidades móviles que no cuentan con el logotipo institucional de la municipalidad de Trujillo para evitar que sean usadas para fines políticos partidarios.